Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡BARBOYS! 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 ¡Vamos a un nuevo vídeo! ¡Vamos el día de hoy con Counter Strike! ¡Hirra! Traigo una noticia, una sorpresa para ti que se te van a caer los pechos. Me encanta, cuéntame más. Cuéntame. Tú sabes que jugamos mucho 2 contra 2, ¿no? Muchos. Tú sabes que hay algunos mapas que del tirón descartamos por susto. Sí. Pues mira lo que vamos a hacer. Bienvenidos a un nuevo vídeo. El último vídeo que jugué contigo, la última partida, mejor dicho, que jugué contigo 2 para 2, fue cambiándonos las armas. Hoy te he traído a gozártelo. Mira el horizonte, bro. ¿Te suena? ¿O te quiere sonar? Mátame. A ver, armas pesadas. ¡Dios no! Te estoy poniendo tiro, ¿eh? Este mapa es donde empezamos. Y este mapa es el... Este mapa, si lo jugamos 4 veces, nos bajan a Supreme. Es lo único que te puedo decir. ¡Oh, buenísimo! Comienza la partida. Israel saca pecho palomo. Vamos a intentar ganar esto. Sabemos que es imposible. Sabemos que no lo hemos logrado en 7 años. Pero, tío, hay una buena noticia. Es que jugamos contra putos loros. ¿No has entendido lo de los loros, no? No, la verdad que no. Nah, pues ahora tienes que ver la foto, hombre. Ah, no. Hostia. Lleva mucha, lleva mucha, bro. Tío, cómo se lo está pasando, ¿eh? Lleva mucha. Vale, vale. Lleva mucha. No puede fallar, ¿eh? Te lo juro. O sea, es entrar en este mapa y nos ponen la cara fina. No sabemos jugarlo. Una mierda. ¿Qué hacemos? ¿Eh? Para... No, 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 no. No, 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 no. Venga. 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 Venga a tu casa. Llevas piñala. ¡Qué tapónaco! Y yo. De verdad, o sea, lo de Lira es un... Es que es un puto asado. Me he parado. Pero, pero... Madre mía. ¿Por qué vienes? ¿Por qué vienes? Puto abuelo, tío. Eres un abuelo, te lo juro. Estoy contigo, ¿eh? Bueno. Pongo una muerta arriba. Por Bobo. Quiere Bobo. Quiere Bobo. ¡Qué susto! Gracias. De verdad. El mejor compañero de equipo, chicos. El tapones, me pega. Me asustan a mí también. De verdad. Lo mejor. Está por fuera, creo. Ese es el que te ha matado antes, creo. Yo te atusé ocho fasnum de una trompeta. Ah, vale. Que a las ocho suena una trompeta. Sí. Listen it. ¿Dónde? No lo sé. Lo he disparado desde el noreste, ¿eh? No sé ni lo que hubiera brújula. Está aquí. Está aquí el cabeza. Ah, no. Está. Escúchame. A uno de vida. A uno. ¿A uno? ¿A uno? Estaba a 50. A uno. Escúchame. Esos callouts son de parroto. Porque yo voy todo convencional. Empiezo a inflar a balas. He hecho 55 en 4. Y casi me reventa, ¿eh? Vale. Me pillo de todo. Vamos rápido. Por abajo. Los dos. Abro ya. Dios. Vale, no hay que preocuparse, bro. Lo tienes arriba, ¿eh? Lo has escuchado. Creo. Bueno. Vamos. Buenísima. Arriba. Escúchame, Irra. Te prohíbo los callouts, ¿vale? A partir de ahora me dejaré llevar por mi intuición. Estaba arriba la que bajó. Vale, me pillo de esto. Me voy a subir al árbol, tío. Cual macaco. Para comerme a los loros. No se puede, ¿no? ¿Cómo que no se puede o no? Bueno, al árbol o a la caseta. Ay, que me he caído. Vale, tiran unos aquí, ¿eh? Vale, uno fuera. Vale, muerto. Uno, punto. Vale, muerto, muerto, muerto. Lo hemos pillado, lo hemos pillado. Vamos ganando 3-1. No me lo puedo creer. Escúchame, esto es un sueño, ¿eh? La cuarentena nos está afectando para bien. Toma, fíjate eso. Eh, vale. Hostia, cómo te cuida, papá. Tira piñitas a la izquierda, a ver si puedes. No, no. La tiro ahí. Abrimos la puerta y mantenemos el pick. ¡Hala! ¡No se ha roto! Ah, no se sabe dónde ha ido mi piña. A cuenca, ¿no? Al vecino. ¿Dónde la brújula? ¡Al lado! ¡Al lado! Vale, yo me voy a quedar, me voy a quedar abajo. ¡Hala! Está a tomar por culo en el mapa. Ya lo he visto, ya lo he visto en el mapa. Venga, ahora que venga tu problema. Ahora que venga tu puto, amigo. Ya, ya, ya. ¿Sabes dónde puede estar? Pues sí, estaba en la derecha, por allí. He visto la sombra. Subir por la piedra. Te lo juro, ¿eh? Acaba de pillar un arma. La M4. ¡Vamos! Y a la OVP. ¡Aquí está! ¡Vamos! Te puedo dropear, ¿eh? ¿Te dropeo? Sí. Sí, sí. Lo pego. Toma. Y ahora me subo ya arriba. Me subo del tirón. Voy a intentar pillar a alguno desprevenido en su base. Venga, va. Venga, miñorra de... A ver que me parió. Uno. ¿Dónde es? No veo el otro. El otro en casa, seguro, ¿eh? Tengo bomba. Ahora, yo la veo ya. Pues ya estaría. Tendrá que salir, ¿no? Hombre, si quiere. ¡Eh, abajo! ¿Abajo qué es? ¿En aguas? Sí. Hostia, como te la juegas, ¿no? ¡Buenaa! ¡Balardo! ¡5-1! ¡Bueno! Escúcheme que somos los dos globals, ¿eh? Que no es que sean malos, tío. ¿Ellos son global? ¿Cómo lo sabes? Hombre, nosotros somos dos globals. Ah, vale, vale. Por lógica, ¿no? Por lógica, digo. Se nos habrá metido con un supremo o algo de eso. Sí. Bueno, voy a pillar el pick de aquí. A ver si hay suerte. ¡Buah, qué fuego, loco! ¿Ese solo lo tiro yo y simple? Porque es muy simple, ¿no? Venga, anda. ¿Vale? Hay otro en su spawn. ¿O era ese? Era... Aro no. Aro no. Aro fucking no. Aro fucking no. Madre mía, tío. Lo veo. Hostia, que ratas de cloaca, tú. ¿Qué has cerdado? Lo sé, lo sé. Te estaba disparando. Te estaba disparando como un cerdo. Escúchame. O sea, ¿por qué vamos ganando 6-1 si estamos jugando como siempre habríamos jugado? Es verdad. Es que no están entrando a punto. Ahora se están yendo por fuera. Pues me encanta. Rompeme la puerta, bro. O ve corriendo de abremela. Pero... Ahí te va, ahí te va. No, no, pero no te vale. Ay, mi madre. Vale, tengo el pick. Hostia, eres un abuelo últimamente, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? Vale, por fuera. ¡Ay! Por fuera. Izquierda. Por ahí. Te mató. Te invito de varonil, eh. ¡Wow! ¿Abuelo y yo? ¡Abuelo! ¡Abuelísimo! ¡Abuelísimo, tío! ¡Ave puto abuelísimo, chaval! ¡Wow! Ahora somos... ¡Qué pozo! Hombre, terror, hostia. No me jodas. No me jodas. Mira, pero sí. Estás jugando el primero de ellos, como hice yo en el otro vídeo. 6-1-6. Y 1-0-6. A ver, estás jugando el primero de cada equipo, ¿no? Podríamos decir. Venga, irra. A punto, los dos. Fuertes, ¿vale? Por piedra. O por abajo. Por piedra, ¿no? Por piedra, pa. Ya verás tú. Vale, si sumo uno. Lleva mocha. Vale. Punto uno. Ah, que tienes los cojones de sumir y todo. Vale. Venga, una. Planto en el humo. Me ha visto. Me está disparando, eh. Me hace cosas. ¿Hace cosas? Lleva ahí para abajo. Venga. A casa. A dormir. Desmayadito. Toma, toma, toma. Venga, me voy con abajo. Toma, gilipollas. Voy con back ahora. Tú estás demasiado eufórico y me da mucho miedo porque estas suelen acabar en baneo. Pero escúchame, de primera no. No buena idea. No, de primera no. ¿Se puede saltar por aquí? A ver. Sí. Ojalá suba otra vez. Hostia, que sube. Que es un pringado. Vale. El otro está en su punto, eh. En side. ¿Cómo está ahí? Lleva tiro. Ah, vale. Ojo a la piña. Va, le roseo. Roseale. Vamos. Buena, pero... Dos ocho. Nos queda una. Yo creo que va a subir, eh. Ah, está aquí con escopeta abajo. ¿Cuántos? A tres de vida uno. A tres de vida de abajo. Vale. Necesito encontrar al otro. Míralo. Si matas a ese ya lo tienes hecho. Comida de flash. No veo nada. ¿Hala? ¿La has visto arriba? Ahí sí. Te he visto, tío. Ahí, Wallbar, ¿no? Mira, mira qué cosa. Mira qué cosa. ¡Uh! ¿Entera? ¡Ahí! Ahí, Wallbar. No sé si hay. ¡Bah! ¡Oh, va! Esto es la caja. Venga, me voy. A plantar. ¡Hostia! Ah, que no está la bomba. Ah, bien, ya. ¿Dónde está la bomba, Irán? Eh, abajo. Bueno. Yo ya no sé dónde puede estar. La piste. ¡Ay! ¿La he atado? Ay, ay, ay. Atenta. Ah, bueno. Diez segundos. Se la juega. Un titán. ¡Vamos! ¡Sí! Nuestra vuelta por todo lo alto, bro. Nos la hemos sacado. Buena. No me lo creo. A ver qué rango eran. Bueno, mira. Un global y sobre. No está mal. No está mal. Oye, que me está pasando el día de entrar en los dos para dos que voy flying. Te veo fuerte últimamente. Me gusta. Pecho lobo, ¿no? Podríamos decir. Sí. Me encanta. Bueno, chavales. Como siempre, espero que os haya molado un montón en el vídeo. ¡Por fin! Después de... Es que, escúchame, Ira. Llevábamos un año palmando en este mapa. Un año. Sin exagerar. Recordad, chavales, que en la descripción de este vídeo tenéis el Skin Club. 15% de bonos al depositar desde el link. Y, además, la posibilidad de ganar este carambit desteñido a final de mes. Que será el sorteo para todo el mundo que ha depositado desde el link. Nos vemos. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!